Encontré al patito Juan Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un hombre bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer, porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará ¡Vamos! Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Este canto es hecho en San Pedro Cuchón, 1990 lo escribí San Pedro Cuchón Encontré al Patito Juan En la esquina de un saguán ¡Todos! Encontré al Patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Dios les bendiga Dios les bendiga